Ahí está, saludos, buenas tardes, seguimos aquí en lo que se llama todo lo que es la admiración de plantas, ya me lo termino, pero antes de eso, no quiero pasar por alto o desapercibido este tema del reciclaje, pues resulta que en maravillas del reciclaje, es que a lo mejor más de alguno por allí es por demás que no diga, pero Chepe Abel, ¿por qué recoges chingaderas de la calle o de la basura? Pues, hombre prevenido, vale por cuatro, y vaya que sí con este frío que se está viniendo que va a bajar hasta los 17 grados según frío, frío, frío y que va a congelar, las tiendas están terminadas, no hay carbón, no hay madera para las chimeneas, no hay cobertores para las plantas, y Chepe Abel aquí, miren, hace un par de tiempo recogí esto de la basura, esto, material, este material que es hecho de N. Ken, lo recogí de la basura, nuevecito empaquetado, un 32, 3 por 24 pies, miren, este es, se usa para proteger plantas y vegetación, y también yo recogí, siempre ando recogiendo por allí, porque es que todo es caro en la tienda, todo se ha puesto caro, también recogí mucha insulación de esta, unos pedazos de insulación grandes, las recogí, porque estas las utilizamos aquí, en estos tiempos de frío, para proteger las pipas del agua, y es lo que estoy haciendo yo ahorita, estoy protegiendo las pipas del agua, entonces, con este, yo no uso té, lo metemos, y luego, yo con el mismo material ese que les enseñé ahorita, lo amarro, y ya queda la pipa lista, para que el frío no la vaya a explotar, entonces, estas son las maravillas del reciclaje, que podemos reutilizar las cosas, sin necesidad de gastar ni un 5, y con lo caro que está, y con la escasez que hay, que no hay nada, porque podemos tener dinero, pero si no hay las cosas, de nada sirve, entonces, Chepe Abel, él, en eso es lo que piensa, él no piensa en el instante, él piensa en un pie adelante siempre de mí, y entonces yo, aquí tengo, miren, aquí tengo más, mucha gente por allí buscando, que no, que ya no hay insulación, que aquí, que allá, y Chepe Abel, aquí está, miren, tranquilito, mucha gente quejándose que ya no hay leña, que ya no hay para la chimenea, Chepe Abel, aquí tiene trozos de madera reciclada de la basura, miren, secos, para la chimenea, Chepe Abel, tiene estas ramas aquí del árbol que han caído secas, para la chimenea, ¿por qué razón? Es bueno reciclar, porque le damos un nuevo uso a las cosas, nos sirve para nosotros, le ahorramos a la naturaleza también contaminación, aunque la madera no contamina, y lo más importante es que la tenemos cuando justo la necesitamos, entonces, eso no podía pasar por alto de mostrarles a ustedes las maravillas del reciclaje, saludos mi gente, sigamos reciclando, limpiamos el planeta, ayudemos a la basura, porque lo que para unos es basura, para nosotros es money, 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 miren nomás cuánto vale ese pedazo, vale 4 dólares, miren aquí tengo otra vez, nuevecitos y gozar, miren, otros 4 dólares, yo no tengo que andar gastando, preocupándome, porque no hay, porque de nada sirve tener dinero, si no hay las cosas que buscamos, así que, mi gente, denle a mis videos, compartanlos, suscríbanse, activen la campanita, porque somos más, cada día, vamos creciendo, saludos y bendiciones desde Las Cachadas, de Chepe Abel, y que vive el reciclaje, bye bye.